LORNA LORNA La mami chula chula Cuban Dj's Let's go Dj que la musica no pare Dembow don't start mami dale Lorna con mi estilo originale Mi pum 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 Dj que la musica no pare Dembow don't start mami dale Lorna con mi estilo originale Mi pum 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 Dj, Dj 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 Senballamos Dj no pare La riesta sigue Hasta mañana Dame dembow Dj no pare La riesta sigue Hasta mañana Dame dembow Tú quieres dembow sin mas dembow Tú quieres dembow Papi, toma dembow, tú quieres dembow Papi, toma dembow, solo hay que subir el party pa' que lo haga con flow Tú quieres dembow, mami, toma dembow Tú quieres dembow, mami, toma dembow Tú quieres dembow, mami, toma dembow Tu problema lo tiro en el ritmo Rico, rico La la la, DJ, DJ, DJ DJ. DJ no pare, la fiesta sigue, hasta mañana, dame depronto DJ no pare, la fiesta sigue, hasta mañana, dame depronto Me tiene dejando, me tiene dejando, ropa el piso Vamos a ver el escaleto, no pidas permiso Si tu novio es celoso, no haga caso miso Moviendo este boom boom, papi, ti notizo Dale rapido y también slow Suele que siente el party pa' que le dejo un flow La dueña de la movie llama de reggaeton La mami chula volvió Tú quieres dembow, papi, toma dembow Tú quieres dembow, papi, toma dembow Tú quieres dembow, papi, toma dembow Suele que siente el party pa' que lo haga con todo Tú quieres dembow, mami, toma dembow Tú quieres dembow, mami, toma dembow Tú quieres dembow, mami, toma dembow Yo te mezclo en el party, muévete con flow Lorna, plan de récord Tu bandilla, MC Récord La bandilla, billa, billa, billa Se va a la... Todos los días, chau... ¡Gracias! ¡Gracias!